y así contagió a sus primos y empezaron a ensayar es la segunda vez es la segunda vez que se van a estar presentando en público así que probaste la tartébula vamos a probar sonido vamos a probar sonido anda bueno un cuadro va a compartir ajá viste que hay que probar primero vamos a poner la grasa hasta caliente y te voy a probar a ver tirá una bolita no me tapen las cámaras que está el amigo Feli ahí con el dedo apropiamos cámara a la voz de Aura, acción cámara 2 toma 4, escena 25 mirá que lindo cámara se da vuelvo Feli producciones fotográficas vamos a tratar se le interruptó el interruptor del talimetrón que esto tiene el socotruco que agarra el socotrito que saca la foto cuando el amigo Feli autorice y bueno un poquito bajaron del teatro astro y ya en sus mentes empezaron a crear esto que fueron la gurizada los gurises como lo decimos allá en Entre Ríos y que lindo verlos compartir y armar un cuadrito tan lindo veá que que está si los recibimos con un fuerte aplauso los pinpollos del Fadet flor de lisa de la mano de Johnny y ya y ya los pinpollos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!